¡Uh! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de MookiaMook Ya estamos cerca de los 4.000 suscriptores Me gusta como está yendo el canal Porque veo que poquito a poco va creciendo cada vez más Y a los 4.000 suscriptores os traeré el vídeo que os prometí Sobre 10 cosas de kiwi Aunque de kiwi podría sacar un millón Porque kiwi tiene para muchas cosas Pero bueno, que cuando seamos 4.000 os lo traeré Hoy toca hablar de otra cobaya En el vídeo anterior vimos a una cobaya súper alocada Porque estaba súper despeinada Y hoy vamos a ver a la reina de las cobayas despeinadas Y es la cobaya peruana Que tal y como lo estáis viendo Ya habréis visto en la miniatura Y a lo mejor ya conocéis Es la cobaya más peluda, vamos, es la reina de los pelos Si la cobaya viseña te encantó por cómo tenía el pelo así para todos lados Pues creo que esta cobaya te va a enamorar mucho más Así que voy a hablaros un poquito sobre el origen Cuidados y características de la cobaya peruana Por si queréis tener alguna O por si ya tenéis alguna y queréis saber un poquito más sobre ella Aún me quedan unas cuantas cobayas para acabar esta sección de cobayas La cosa es, cuando acabe esta sección ¿Qué sección os gustaría que hiciera? Porque yo había pensado en hacer la sección de conejos Que una vez la empecé la dejé ahí a medias Pero la verdad es que, bueno, si opináis y me dais algunos consejos Pues mucho mejor Porque así sabré por dónde tirar Y ya sabéis, suscribiros Qué gratis leches, que no cuesta nada Que tenemos que ser 4.000 dentro de poco El origen de la cobaya peruana Es el mismo que de todas las cobayas En el siglo XVI Algunas un poquito más tarde quizás Pero todas son de América del Sur Quizás lo peculiar de la cobaya peruana Es lo que os dije ya en el vídeo anterior En la cobaya bisemia Y es que se dice que todas las cobayas Vienen de la cobaya peruana Pero, bueno, esto es lo de siempre Nos lo tendría que confirmar una cobaya peruana Dejando a un lado el tema del origen Y de la historia de la cobaya peruana Y del resto de cobayas Lo que sí que hay que decir es que La cobaya peruana es súper rara Sí, al igual que la cobaya americana Es la cobaya más común Sobre todo en todos los hogares La cobaya peruana es la menos común En todos los hogares Porque es más rara de encontrar Sí, no me digáis por qué La verdad es que a mí me encontraría Tener un millón de cobayas peruanas Así rodeándome ahí con el pelico Pero no sé, mira Son cosas que hay dentro de las cobayas Las características de esta cobaya Son difíciles de ver Porque tiene... Sí, qué malo Porque tiene mucho pelo La verdad es que la cobaya peruana Es muy parecida a la cobaya bisinia Y la cobaya silky Aunque tiene mucho más pelo Tiene pelo por todos lados La cobaya bisinia Que es la que vimos en el vídeo anterior Pues tenía ese pelo Pues un poquito más Peinado Así entre comillas Y aparte tenía esas rosetas Que eran todas simétricas Y que le hacían una forma chula Esta tiene un pelo súper chulo Sí, la cobaya peruana es muy bonita Pero el pelo le va por donde quiere Todos sabemos que todos estos animales Con mucho pelo Abultan mucho más De lo que son realmente Es más, si le diéramos un chorrazo A todos estos animales Que tienen tantísimo pelo Seguro que se quedarían en nada Pero no le pegas un chorrozo de agua A tu cobaya peruana Porque no mola Es simplemente un dicho Esto que se dice No hay más El cuerpo de la cobaya peruana Abulta muchísimo por todo su pelo Sí Pero si no tuviera tanto pelo Abultaría mucho igual Porque el cuerpo de la cobaya peruana Es muy grande Es más La cobaya peruana Vendría a tener el cuerpo más grande Que todas el resto de cobayas Aunque algo como curiosidad Es que la cobaya peruana Tiene el cuerpo más grande Sí, pero tiene la cabeza Más chiquitita Es más Si la comparáis con la cobaya americana Veréis que las cabezas Son muy diferentes La cobaya peruana Tiene una cabeza súper pequeña Aún así La cobaya peruana Sigue teniendo cuatro patas Dos ojos Dos orejas Un morro Dientes Sí Es esa bolita de pelo Esa bolita de amor Debajo de tanto pelo Es un amor igualmente Lo que sí que hay que destacar Es el pedazo de pelo Que tiene la cobaya peruana Que es súper bonito Y además es súper suave Sí, súper bonito y súper suave Pero ¿sabéis el súper trabajo Que lleva cuidarle el pelo A la cobaya peruana? Luego os lo explico El color de la cobaya peruana Puede ser de un color De dos colores Y de tres colores Pero de tres colores Es muy difícil encontrarla Es más, la gente parece Que se parta la cara Para encontrar una cobaya peruana De tres colores Los colores que podemos encontrar En la cobaya peruana Son el color blanco El color marrón oscuro El color marrón clarito E incluso el negro También está el gris Sí, pero es muy difícil encontrar Aún así, con el gris Al igual que con todos los colores Es preciosa El comportamiento y personalidad De la cobaya peruana Es único Al igual que el resto de cobayas Se parecen mucho Todas físicamente Sí Pero de personalidad Pues vemos que algunas son más tímidas Otras no Bueno, todas cambian Es súper bonito Y además es súper suave Sí, súper bonito y súper suave Pero sabéis el súper trabajo Que lleva cuidarle el pelo A la cobaya peruana Luego os lo explico Algo que hay que destacar De la cobaya peruana De su carácter De su personalidad Es que es súper curiosa Sí Todas las cobayas son curiosas Sí, pero la cobaya peruana Tiene en el corazón Ese espíritu explorador Que le encantará conocer Cositas nuevas Olores nuevos Sitios nuevos Vamos, que hablemos de la jaula Y a volar La verdad es que es algo raro Que un animal tan pequeñito En su naturaleza salvaje Porque sí También es de salvaje Sea así de curiosa Porque bueno Ya vemos que la cobaya En general Ya no la peruana Está un poco expuesta A que venga A to a un pajarito Y se la coma Porque pobre No puede hacer nada Pero no os equivoquéis Porque la cobaya peruana Aunque es muy curiosa Es muy atenta Está alerta siempre Y no se le escapa una Así que sí Podrá explorar Pero ahí siempre atenta Como el resto de cobayas Es súper sociable Y disfrutará muchísimo De nuestra compañía Siempre y cuando La acostumbremos a ello Porque chicos Siempre os digo lo mismo No esperéis que os llegue Vuestra cobaya En este caso La cobaya peruana A casita La dejéis en una jaula Pasen los meses Y un día digáis Oh, voy a tocar A la cobaya peruana Y bueno Lo normal es que Se asuste Porque claro No estará acostumbrada A vosotros Tenéis que acostumbrarla Cada día Poquito a poco Con premios Con caricias Es que si no Si tú pasas de la cobaya Pues lo normal es que Cuando tú vayas a decirle Hola a la cobaya Pues la cobaya te diga Jeje No La cobaya peruana Y bueno Cualquier otra cobaya Siendo tan sociable Como es Disfrutará muchísimo De otra cobaya En la jaula La jaula Que sea grande Para que no se peleen Por la comida Y por el espacio Pero lo pasará muy bien Pokémon que come Esta cobaya Come macarrones No le des macarrones Que lo mismo Le sientan mal Y después Pasa lo que pasa Sobre el tema De la alimentación Pues la verdad Es que come lo mismo Que el resto de cobayas No come ninguna cosa Diferente Pero os voy a decir Lo mismo que digo En todos los vídeos De cobayas Y es que No os compliquéis Vais a vuestro veterinario O a esta tienda De animales de confianza Y les decís Que ahora lo mejor pienso Para cobayas Y una vez tengáis El mejor pienso Para cobayas Vosotros lo que tenéis Que hacer es Complementarle Esa dieta Con un poquito De verdura Y de fruta Fresca y limpia Algunas veces por semana También lo que tendréis Que hacer es Ponerle un poquito De heno Porque el heno Además de oler muy bien Se lo come Que da gusto Y darle vitamina C Porque ya sabéis Que las cobayas No generan la vitamina C Y eso pues es un follón Sobre la cría De la cobaya Peruana Voy a ser bastante Claro Se recomienda Que la hembra Pueda empezar A tener crías A partir del mes Número 11 Porque antes Si puede tener Pero no No es recomendable La gestación Dura 70 días El celo Las cobayas Lo suelen tener Cada 16 días Aproximadamente Y suelen tener De 2 a 4 crías A las 6 semanas Las crías Podrán decir Y podrán ser Libres de la mamá Pero vamos Que ya está Sobre los cuidados Enfermedades Y longevidad De la cobaya peruana El tema de enfermedades Ya hemos visto En el resto de vídeos De cobayas Que son más o menos Iguales No voy a entrar A enfatizar Porque todas las cobayas Pueden tener el mismo problema Pero bueno Si las atendemos Cada día Y a la que vamos a currar O la llevamos al veterinario Ya está No pasa nada Pero el tema de los cuidados La cobaya peruana Es la más complicada Complicada Para así decirlo De cuidar Que no El resto de cobayas ¿Por qué? Pues por su pelazo Porque ese pelo Es muy bonito Ese pelo es precioso Ese pelo es muy suave Como me gusta su pelo Pero el pelo Chicos No para de crecer Y hay que cuidárselo ¿Qué pasa con el tema De cuidarlo? Pues que hay que cepillarlo Una vez al día Y bueno Una vez al día Como mínimo Porque hay gente Que recomienda Que se cepille El pelo De la cobaya peruana Dos veces al día Yo considero Que si tú le cepillas Bien Con mucho cariño Te dedicas ahí Un buen ratito A cepillarle el pelo Pues quizás una vez Ya será suficiente ¿Por qué hay que cepillarle Tanto el pelo Y cuidarle tanto el pelo? Pues porque Ya os he dicho Que no para de crecer Pero ¿Cuál es el problema De tener un pelo tan largo? Pues que cuando está por casa O cuando está en la jaula Ese pelo tan largo Lo va a coger todo Va a absorber Muchísima suciedad Y eso pues no mola Por no decir Que además Se le va enredar el pelo Y bueno La pobrecita Pues dará penita verla Lo que hay que hacer Sobre todo es peinarle Para quitarle la suciedad Y para quitarle Esos nudos Pues que no molan Y que además Puede hacer que la cobaya peruana Se estrese También hay que decir Que si le crece muchísimo el pelo Cortarle el pelo Y si no Como mínimo Lo que tienes que hacer es Aparte de cuidárselo mucho Recogerle el pelo Para que no lo cuelgue tanto La longevidad de la cobaya peruana Es la misma que la del resto De cobayitas De 6 a 8 años Pero si tú cuidas muy bien A tu cobaya peruana Y le haces cada día Te puede durar Más de 8 años Seguro ¿Cómo la hago? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo la peinarla? A ver ¿Tienes claro que quieres tener Algún animal Pero en este caso Una cobaya peruana? Sí Perfecto No Espérate Tener un animal Es una responsabilidad Eso ya lo sabes Y si no lo sabes Te lo digo ahora mismo El animal En este caso La cobaya peruana Va a depender de ti Para alimentarse Para vivir Para la higiene Para todo Si tú crees que Te vas a cansar Que no vas a tener tiempo Que realmente no quieres A este animal Pues mejor no lo tengas Hazte un favor a ti Para luego no sentirte mal Si le pasa algo Y también para animal Porque no mola Tener un dueño Que pase de ti Así que de verdad Un animal Siempre te puede esperar Si no lo tenéis claro Si vuestro sueño Es tener una o dos Cobayas peruana Lo primero que os hará falta Es una jaula grande Grande para que puedan corretear Porque si el animal Este así de apretarico Pues no mola A vosotros tampoco os gustaría Estar en un sitio Súper pequeño Así que Que el sitio sea amplio En la jaula Deberéis tener Como sustrato Papel prensado Y alguna tela Yo recomiendo la polar Para que no se le enganchen Las patitas Para que absorba los olores Para que no huela mucho la jaula Aunque la jaula Deberéis cambiársela Cada día Como mínimo Aunque bueno A lo mejor puede durar dos días Pero la jaula Cuanto más limpia Pues mucho mejor Más contento el animal Como sustrato Yo también lo que os recomiendo Porque aparte se lo come Es el heno Que ya os lo he dicho antes El heno huele muy bien Y además se lo come Y por el resto Lo que tenéis que hacer Es ponerle Aguita fresca Porque beber Agua sucia y caliente No mola Chicos Y después juguetes Que los juguetes Yo esto ya os lo dejo Para vosotros Porque cada cobaya Es diferente Y bueno Que le pongáis algo Porque aparte de darle Vidilla a la jaula Se lo van a pasar bien Jugando con cualquier cosa Recordad que las cobayas Son animales sociables Y divertidos Si estáis pensando En tener una preciosa Y peluda cobaya peruana Yo solo os puedo recomendar Que la tengáis Que estos consejos Que os he dado Sirvan para cuidarla Y que sobre todo Le deis Mucho amor Dejadme en los comentarios Además de cual Queréis que hable En los siguientes vídeos Que yo miro de hacerlo Y recordad Suscribiros Dejadme un gran like Que no os cuesta nada Y compartid el vídeo Muchas gracias Y un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!